Mi abuela nació en San Marzano Oliveto en 1899. Luego de pasar algunos años en un colegio católico en Génova, emigró hacia Argentina. Nunca regresó a San Marzano Oliveto ni tampoco a Italia. Sin embargo, hasta los días finales de su larga vida, recordaba a su pueblo y las canciones que los jóvenes cantaban descendiendo las colinas. San Marzano Oliveto, ubicado en la provincia de Asti, región de Piemonte, se encuentra en una posición panorámica, a 300 metros sobre el nivel del mar. Se extiende sobre una superficie de poco menos de 10 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de apenas mil habitantes. El paisaje de San Marzano recuerda los paisajes toscanos y hombros y genera una atracción irresistible por su quietud casi mística. San Marzano Oliveto, ubicado en la provincia de Asti, región de Piemonte, San Marzano Oliveto, ubicado en la provincia de Asti, región de Piemonte, San Marzano Oliveto, ubicado en la provincia de Asti, región de Piemonte, San Marzano Oliveto, ubicado en la provincia de Asti, región de Piemonte, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.